Y dice su palabra, alégrate joven de tu juventud y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en el camino de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te buscará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Amén. Yo les bendiga hermanos, mi texto bíblico está en Deuteronomio 31.8 y dice, Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Amén. Yo les bendiga hermanos, mi texto es un texto de Deuteronomio 19.16. El que guarda el maldiamiento, guarda su alma, más el que menos deja sus caminos morirá. Amén. Va, reciba. Y yo les bendiga hermanos, mi texto está encantado. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte, el amor, duros como el seol, los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte y llaman. Yo les bendiga hermanos, mi texto se encuentra en 1 Juan capítulo 2, verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay propiedades. Amén. Amén. Bendito Dios, mi texto se encuentra en Ecclesiastes 9, capítulo 9, versos 7 y 8. Y la palabra dice, anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca parte engüentro sobre tu cabeza. Bendito Dios. Y el Señor me lo bendiga hermanos, y el Señor me lo bendiga más, quien vive, y a su nombre, y a su pueblo, y a su pueblo, y vamos gracias a Dios porque, y gracias a ustedes porque estamos aquí hoy en la casa de Él. Y así voy a estar leyendo en Proverbios 3.1, la palabra se lea honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, yo le bendigo una vez más. Amén. Gloria a Dios, mi texto se encuentra en Romanos 12, 9 al 12, y dice así, El amor sea sin fingimiento, borrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto honra, prefiriendo los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Amén. Yo le bendigo, hermanos, aquí están, primera de Juan 4, 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Amén. Yo le bendigo, hermanos, y el texto está en primera de Juan 4, 9 y dice, En esto es, en esto se mostró el amor de Dios para por nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivimos por Él. Amén, hermanos. Yo le bendigo, hermanos, y el texto se encuentra en Salmo 111. Soldados, soldaditos. Y dice, Me recorcié en tu palabra como el que ayer. Ahí. Muchos ojos y tu amor. Que le bendiga, hermanos. Amén. Yo le bendigo, hermanos, mi texto está en Proverbios 27, 5. Mejor es ser preciosa manifiesta que amor oculto. Amén. Gloria a Dios. Todos lo puedo ampliarse como fortaleza, así pasa por el Cristo. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmo al cielo. Cantar al ruido salida salida de toda la tierra. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Amén. Mi texto está en Iglesia, 3, 12, 1. Acuerda a tu pregador en los días de tu virtud, antes que vengan los días malos y los años en los cuales digan, no tengo miedo contra el camino. Amén. 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 Dios me lo bendiga, hermanos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. En su nombre. Gloria. Le doy gracias a Dios por estar en este lugar. Y mi versículo se encuentra en 1 Corintios 3, 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se empanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia majestuosa de la vida. Amén. ¿Quién vive? Voy a leer 1 Corintios 14, 1. Seguir el amor y procurar los dones, los dones espirituales, pero sobre todo que profetice. Amén. 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 Mi texto está en 1 Timoteo 4, 12. Dice, ninguno tenga un poco tu juventud, si no sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Y así vamos a estar cantando un canto que dice, abre mis ojos, oh Cristo, y si se pueden poner todos de pie y nos acompañan a cantar este canto. Amén. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te envío, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te envío, yo quiero verte, yo quiero verte. Amén. 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 ¡Santo amor y poder cuando cantamos! ¡Santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Yo quiero verte! Abre mis ojos, son Cristo Abre mis ojos, te pido ¡Yo quiero verte! ¡Yo quiero verte! Abre mis ojos, son Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte, yo quiero verte Y no tendrás tu mar estar Y en el estrandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Con todo cantado, santo, santo Y no tendrás tu mar estar Y en el estrandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Con todo cantado, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Amén No le doy a ser el lujo Y así Este tiene la participación De la presentación de jóvenes Y así cada joven puede